Buenas tardes amigos y amigas, nuevamente el apoderado 100% metal aquí con ustedes en algún rincón del mundo, estamos aquí disfrutando de una tarde agradable tenemos un lugar aquí en Long Beach en Long Beach, California estamos como podemos ver ahí está este bello y hermoso lugar mira, es la primera vez que venimos aquí y realmente nos encantó, nos gustó y nos estamos esperando con toda la familia, con Peñado Gerardo, con la Manaselia a ellos no han pedido incluso, yo lo encontré por la cosidad que andaba aquí por estos rumbos a ellos no han pedido incluso, un buen lugar una hermoso lugar ahí está esta playa ahí está esta playa Ahí está la familia López López Ahí está este lugar amigos Para los que gusten visitar Para que nos gusten venir Síganos Ponganle like, suscríbanse a mi canal Para que sigan viendo algunos de los videos Que he subido y los que voy a estar subiendo Próximamente Vamos a grabar videos Los torneos de básquetbol Los también en el YouTube Ok, gracias Y nos vemos en el siguiente video Hasta la vista